En cuanto a las propiedades de la transformada de Fourier, nosotros tenemos acá como su material de apoyo una tabla donde incluimos varias propiedades que vamos a ir analizando poco a poco, pero que podemos utilizar como referencia y vamos a probar algunas de ellas, no todas, porque algunas de ellas son bastante directas, por ejemplo la linealidad, como ustedes imaginarán, se deriva directamente de la propiedad de la linealidad de la integral, así que vamos a probar algunas de estas propiedades para poder utilizarlas luego junto con algunas otras transformadas de Fourier que ya hemos calculado, algunas de ellas van a ser calculadas por ustedes más adelante como un ejercicio. Entonces vamos a empezar con una propiedad interesante respecto de la trasladación en frecuencia y en tiempo, que era algo que ya teníamos disponible también en las transformadas de Laplace. Entonces vamos a atacar estas pequeñas similitudes que existen entre ellas. Vamos a hablar primero de la trasladación en frecuencia. Entonces vamos a demostrar como otro ejemplo más que la transformada de Fourier de E a la I omega 0 por F de T es igual a la transformada de F, pero evaluada en omega menos omega 0. Y entonces como vamos a ver acá, esto es un ejercicio de cambio de variables, entonces tenemos E a la I omega 0 por la función, entonces esto se va a convertir en integral de menos infinito a infinito de E a la I omega 0 por la función por E a la menos I omega T. Y esto lo vamos a integrar respecto de T. Entonces acá podemos nosotros utilizar la ley de exponentes para poder unir o escribir como una sola función exponencial, estas dos, y entonces yo la voy a escribir como E a la menos I, o sea estoy tomando el menos I acá, y entonces acá si tomo el menos I tendría omega T menos omega 0. Aquí me faltó el T en la expresión omega 0 por T, si no solo estamos hablando de una constante y por linealidad no habría mayor cambio. Entonces acá tenemos este, voy a poner omega menos omega 0 y todo por T. Entonces aquí nosotros podemos utilizar una variable adicional, por ejemplo U, y entonces U va a ser omega menos omega 0, con lo que mi integral se convierte en integral de menos infinito a infinito, de F de T por E a la menos I U por T de T. Y eso no es otra cosa más que la transformada de Fourier pero evaluada en U, en lugar de omega. Entonces acá vamos a tener F evaluado en omega menos omega 0. Este teorema o esta propiedad se conoce como la propiedad de trasladación en frecuencia. Apegada a la trasladación en frecuencia, nosotros vamos a tener algo que refleja muy bien las propiedades simétricas de la transformada de Fourier, que es el teorema de trasladación en el tiempo, donde nosotros tenemos que si nosotros trasladamos en el tiempo, es decir, hacemos un corrimiento de una función en T menos T0, entonces lo que vamos a obtener es que en el lado de la frecuencia vamos a tener multiplicados un E a la menos I omega 0, omega por T0, en este caso por la transformada de Fourier de F. Es decir, la transformada de Fourier se multiplica por este exponencial, si yo hago una trasladación en el tiempo, y viceversa, si yo multiplico por un exponencial, la transformada de Fourier es trasladada en el dominio de frecuencia. Esto es un ejemplo de muchos de los que vamos a estar viendo del alto grado de simetría que tiene la transformada de Fourier.